Petapa Municipal, Xuchite Peques, Marquense y Universidad fueron los primeros ganadores en el inicio del torneo Apertura 2014. En la primera jornada destacaron las goleadas 4-0 del recién ascendido Petapa sobre otro nuevo en la Liga Nacional Guastatoya y el 4-1 que propinaron los rojos a Xelajún. El único empate de la fecha que totalizó 21 goles se dio en el estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango entre el campeón Comunicaciones y Halcones de la Mesía que finalizó 2-2. Marquense destacó por ser el único equipo que ganó en condición de visitante 1-0 a Cuatepeque. Xuchite Peques cumplió en casa y derrotó 3-1 a Malacateco y la Universidad también sumó 3 puntos luego de haber derrotado 2-1 al otro nuevo de la Liga Antigua. Petapa se ubica como líder seguido de Municipal, Xuchite Peques, Marquense, Universidad y Halcones, Comunicaciones es séptimo, Cuatepeque octavo, Antigua noveno y Malacateco décimo. En la penúltima posición se encuentra Xelajú y en el sótano de la Tabla Guastatoya.